Hola, saluditos muy especiales para todos ustedes, mujeres emprendedoras, saludos. Bueno, en el día de hoy vamos a ver cómo sembrar tomate. Es muy fácil, les voy a explicar un poco. Esta planta es una planta que la podemos tener todos en nuestra casa, incluso en una matera se puede sembrar y ahí nos va a dar fruto. Entonces vamos a ver cómo sembrar tomate para tener también un poco de comida, un poco de verduras en nuestra casa. El tomate es una planta que da en varios microclimas, se adapta fácil a varios climas, a varios grados de temperatura. Entonces en este momento estamos en unos 22 grados más o menos y da un poco más frío y también un poco más caliente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer unos huecos en la tierra, no muy profundos porque el tomate no arraiza mucho, la raíz del tomate es más bien corta. Hacemos unos huecos, no sé si ahí se logra ver bien el hueco. Unos huecos más o menos a unos 30 centímetros de profundidad. Ese es el primer paso. Usamos este palín para hacer el hueco. Ustedes pueden usar un recatón, incluso un palo, lo que tengan a la mano. Y pues si no tienen huerta, no tienen dónde hacer los huecos directamente en la tierra, también pueden coger una matera, un tarro de gasebosa, también les sirve perfectamente. Un tarro que tenga más o menos unos 30, 30 centímetros de ahí para arriba de alto, les sirve perfectamente para sembrar una planta de tomate ahí. Entonces si no tenemos huerta para hacer los huecos directamente en la tierra, pues entonces vamos simplemente a reciclar los tarros de limpio, por ejemplo, los tarros del soflán, pues del suavizante para la ropa, ¿cierto? Los tarros de gasebosa, tarros de coca-cola, tarros de aceite de 3 litros, 2 y 3 litros, sirven perfectamente para sembrar tomate. Listo. Entonces así ayudamos también un poco al medio ambiente y pues aprovechamos estos recipientes para sembrar también un poco de verduras. No todo hay que comprarlo, también podemos tener algunas cosas sembradas nosotros en la casa, ¿cierto? Para ayudarnos un poquito con la alimentación. Esto es muy importante también, además que es muy saludable porque nosotros los vamos a cultivar sin químicos, cosas que no hacen los que, pues los tomates que compramos, esos sí traen químicos. Entonces, les sigo explicando un poco, no les voy a echar más carreta, les voy a explicar cómo se siembra el tomate. Entonces lo primero es el hueco. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es preparar el semillero. ¿Qué es un semillero? Pues es simplemente un montón de planticas juntas, un poco de semillas que se riegan y ellas se prenden todas como en un mismo lugar. Eso es lo que tenemos acá, un semillero de tomate. Como podemos ver, yo lo hice en un tarro de pintura, una caneca de pintura. Esto me gusta mucho reciclar todo este tipo de recipientes. Entonces, les saco provecho y así no los tiro a contaminar el planeta. Hay que poner un granito de arena en cuanto a eso. Bueno, entonces, como ya tenemos nuestro semillero listo, aquí lo dejamos crecer mucho. Lo dejamos crecer demasiado, estaba un poco ocupada, no tuve tiempo de pasarlo antes. Lo ideal es pasarlo un poco más pequeño, más o menos como esta. Este sería el tamaño ideal para trasplantar el tomate. Si nosotros deseamos, lo podemos hacer en una bolsa. Simplemente ponemos dos semillitas en una bolsita y ya esa bolsita la vamos a sembrar. Pero, en este caso yo la regué así. Se puede hacer también, así como yo lo hice. Entonces, luego yo las voy a sacar de aquí y las voy a pasar al hueco que tengo en la tierra abonado. El hueco que ya hice, que ya preparé, ¿cierto? Que lo preparé con materia orgánica. En este caso le eché buñiga o popó de vaca. También sirve del popó de las bestias, de las mulas, de los caballos. También sirve perfectamente. O también sirve cáscaras de cacao descompuestas o pulpa de café, pulpa o cáscara de café descompuesta. También nos va a servir perfectamente. Solo que hay que revolverla con tierra. Porque la materia orgánica no se debe usar sola por dos razones. La primera es que si colocamos la planta en la materia orgánica así solita, es muy probable que ella desarrolle un hongo o varios hongos y se nos va a podrir, se nos va a morir la mata. Entonces, esa es la primera razón por la cual hay que revolverla con tierra normalita. La segunda razón es que la tierra se nos vuelve muy dura. La materia orgánica tiende a volverse muy, muy dura. Por ejemplo, aquí tenemos un pedacito de estiércol de vaca. Y vemos que es, vea, es bastante, bastante dura. Porque es solo materia orgánica. Entonces se vuelve así, muy dura. Y así va a ser muy difícil para la raíz de la planta crecer allí. Ella necesita tierra un poco más suelta. ¿Listo? Entonces, por esas dos razones es que se mezcla tierra con materia orgánica. ¿Por qué no lo hacemos simplemente en tierra? Pues porque la tierra sola no tiene el suficiente nutriente que necesita la planta para crecer sana, crecer rápido, crecer fuerte y darnos buen fruto. ¿Cierto? Entonces, si lo sembramos solo en la tierra, es probable que la matica sí vaya a vivir, pero la plantica se queda ahí pasmada un montón de tiempo. No nos va a crecer rápido porque pues no tiene el nutriente. ¿Cierto? Recordemos que una planta es lo mismo que un humano. Ellas también necesitan vitaminas, también, igual que nosotros. Necesitan humedad, necesitan agua, tal cual. Entonces, por esas razones es que mezclamos tierra con materia orgánica. ¿Listo? Ahora vamos a sacar estas plantitas de acá. Las vamos a sacar de esta caneca de pintura y las vamos a pasar a su lugar, que son unos huecos que ya tengo preparados, como el que les acabo de mostrar. Ya lo tengo preparado con tierra y materia orgánica y vamos a trasplantar estas hermosas plantas de tomate. Las vamos a pasar para allá. ¿Listo? Bueno, aquí lo siguiente que vamos a hacer es preparar la tierra de la huerta con materia orgánica. Lo que tengo ahí en este recipiente es buñiga, buñiga, popó, estiércol, bueno, como ustedes le quieran llamar, de vaca. ¿Cierto? Entonces, echamos un puñado de tierra, un puñado de materia orgánica. ¿Para qué? Pues para que nos quede por partes iguales, porque debemos tener por mitad de ambas cosas, ¿cierto? Si le echamos más materia orgánica que tierra, nos va a tender a quedar demasiado duro el suelo. Y si le echamos más tierra que materia orgánica, entonces nos va a quedar desnutrida el suelo. Entonces, para que nos quede balanceado entre el nutriente que necesita y la soltura de la tierra, vamos a hacerlo por partes iguales. Entonces, en este caso lo estoy haciendo por puñados. Ustedes lo pueden hacer un balde, por ejemplo, de materia orgánica y un balde de tierra y revolverlo antes de llenar el hueco. Entonces, son diferentes maneras de hacerlo que ya ustedes mirarán dependiendo la paciencia que tengan. Lo hacen como lo estoy haciendo yo en este caso. O lo hacen como lo voy a hacer a continuación, que voy a agregar la tierra, la materia orgánica y luego le voy a revolver la tierra. Baseo bastante cantidad y luego le echo la tierra y revuelvo. Entonces, dependiendo su paciencia, dependiendo su tiempo, lo van a hacer de tal o cual manera. Si, por ejemplo, van a hacerlo en materas, en tarros, entonces pueden simplemente coger dos, tres baldados de materia orgánica y dos o tres baldados de tierra. Lo revuelven aparte y luego se van con su recipiente, con su tierra ya preparada, abonada y vamos a llenar el hueco con ella. Bueno, acá vamos a sembrar. Vamos a tomar dos plantas. ¿Por qué de a dos? Me gusta sembrarlas de a dos porque de pronto a veces alguna se muere, entonces las siembro de a dos. ¿Cierto? Dos. Y las vamos a llevar a nuestro hueco ya preparado con nuestra tierra abonada. Vamos a tener mucho cuidado que la raíz no nos quede doblada. Tenemos que, vamos a hacer como el huequito por la mitad de donde ya tenemos la tierra abonada y en ese huequito vamos a colocar esta planta con cuidado que no nos quede la raíz doblada porque si nos queda la raíz doblada la planta no va a prosperar. Puede que no se le vaya a morir pero se le va a quedar ahí amarillenta y no le va a echar nada de fruto ni le va a crecer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esta parte de la raíz es muy importante. Recordemos que por la raíz es por donde ella toma el alimento, la gran mayoría del alimento. Porque igual por la hoja también consume algo de alimento, recibe la luz del sol, pero por la raíz recibe la gran mayoría de alimento. Yo en este caso las voy a sembrar como a unos 20 centímetros de separación cada una. No, yo creo que hay un poco más. Sí, 20, 30 centímetros de separación cada una. Se puede sembrar un poco más junto y cuando es en matera pues también la puede sembrar y colocar una matera contra la otra no hay ningún problema. Porque esta raíz del tomate no es raíz muy larga, entonces no nos van a competir por alimento si la sembramos cerca. No nos van a competir por alimento, no hay ningún problema que la sembremos más o menos cerquita una de la otra. Aquí estoy simplemente mostrando cómo sembrarla. Ya después de ahí viene otro proceso que es embararlas, colocarles un tiro para que ellas se vayan por ahí. Para, cierto, de pronto como un tutor, un tutor es un palo que uno les coloca a un lado para amarrar de ahí, sujetar de ahí la planta para que no se nos caiga. Porque la planta del tomate es una planta más o menos débil. Lo que estoy haciendo acá es colocándole algo de escombros, en este caso, escombros que tengo en mi huerta, entonces los voy a aprovechar para colocarlos en la raíz, porque resulta que mis vecinos tienen gallinas y a las gallinas les encanta venir a escarbar donde hay tierra suelta. Entonces, por ese motivo, le coloqué este tipo de cosas para que las gallinas no me arranquen la planta que acabé de sembrar. Entonces, también debemos cuidarlas de eso, porque a las gallinitas les encanta mucho la tierra suelta, para ellas buscar los animalitos y todas esas cosas, incluso para bañarse. Sabemos que las gallinas se bañan con tierra, entonces se meten ahí a jugar con la tierra. Bueno, ¿qué otra cosa les comento del tomate? Bueno, acá les estoy mostrando una raíz que está completamente de lado. No sé si se alcanza a ver. La raíz está completamente de lado. Lo que voy a hacer es intentar estirarla un poco. Y pues les estoy recordando que la siembro de a dos. Ustedes las pueden sembrar de a una si así lo desean. Yo la siembro de a dos porque si alguna de las plantas no me crece como yo quiero, entonces elimino la que no me esté prosperando. ¿Cierto? Tengo esa opción de eliminar una. Por eso la siembro de a dos. Pero de igual manera la pueden dejar solo de a una y pues si no le prosperan la arrancan y ya está. Bueno, espero que les guste este video, que les sea de utilidad. Es importante llegar a tener algo de comida también en nuestra huerta. Y recordemos que se puede también usar materas para este tipo de plantas. No tiene que ser en la tierra directamente, puede ser también en materas.